Está bárbara. La dijo Bernard Shaw. Está muy buena. Es muy buena. La frase es muy buena. Dice, los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia. Ambos por la misma razón. Es muy buena frase. Me parece que está bárbara. Tenemos ejemplos para tirar para arriba. Lo dijo George Bernard Shaw. No, es el premio Nobel de Literatura. Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia. Ambos por la misma razón. Muy buena. Bueno, muy bien.